Perdón, no hay problema. Muy bien, les voy a pasar el dato preciso, pero son alrededor de 200 casos en el estado en todo el reporte anual. En el reporte que yo tengo en mis manos anual, también hay que precisar que se activa el protocolo por diferentes causas. Por supuesto acoso o por supuesto abuso y en este caso hay una activación de protocolo y es probable que esta activación de protocolo sea por factores externos, no necesariamente relacionados al contexto interno del centro escolar. No necesariamente es una denuncia que media por parte de los tutores o padres contra personal de apoyo o personal administrativo o personal docente. También hay casos donde el personal directivo o el personal docente activa el protocolo por tratarse de evidentes conductas de abuso que vienen de la parte exterior del centro escolar. ¿Es el caso más número de casos mexicales o tijuana o dónde? Es importante precisar con el reporte que les voy a mandar que es un tema generalizado en todo el estado. Son los casos a nivel estatal y ya precisaremos el tema municipal. De esos 200 casos, estamos generalizados, acá estamos hablando del 2024 o 2023 y ¿sabes si esa cifra es mayor o menor que años previo? Muy bien, la cifra que me pasaron es anual y con mucho gusto Gerson consigo el dato del año pasado. ¿Es lo que ha confirmado en 2024? Sí. ¿De estos 200, cuántos se han confirmado o cuántos se han descartado? Yo imagino que se abre el expediente entero. ¿Se cierra el expediente sin el contexto? Sí, encantado de investigar esa información. ¿Quieres que cerraron las instalaciones por resguardadas por la Fiscalía? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, muy buenos días a todos. En relación al caso muy sensible suscitado en el preescolar Graciano Viñegra Salazar, comentarles que, como ustedes ya saben, los padres de familia, la madre de la menor, ha puesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado. Como ya lo informó tanto la señora gobernadora sobre el caso que está en comunicación directamente con la madre de la familia, así como la señora Fiscal General, que están haciendo las indagaciones correspondientes, para lo cual han hecho diversas diligencias, algunas de las cuales son evidentemente en el inmueble. Y en cuanto a la parte administrativa, la Secretaría de Educación inmediatamente aplicamos los protocolos correspondientes, en este caso a dos PRs y a la personal directiva, para que se desahoguen en plena imparcialidad estas investigaciones. Hay que mencionar que la aplicación de un protocolo tiene un doble propósito. Primero, la protección de los menores, pero también la protección de los derechos laborales de los adultos, del personal de apoyo y del personal docente. Esto es que los derechos de quienes se separan del cargo temporalmente quedan a salvo. Sin embargo, están sujetos a la revisión de la autoridad correspondiente, pero esto no significa que estén siendo señalados de manera que tienen la responsabilidad directa, solo son posibles responsables. En este caso, estamos hablando de la maestra frente a grupo, de un personal de apoyo administrativo y de un personal directivo. ¿Hubo aplicación del protocolo, llamada al 911 o no? Sí, desde un inicio tuvimos las incidencias registradas. Como saben, muchas veces en un primer momento y por la misma, y esto hay que ser muy cuidadosos al mencionarlo, por la misma característica de los menores, la comunicación no siempre en el primer momento es la comunicación con la nitidez que uno quisiera. Los niños a veces manifiestan algún tipo de malestar físico, no necesariamente relacionado con algo que se pueda deducir como un posible abuso o un posible daño físico. Sin embargo, se aplicó el protocolo inicialmente y gracias a esa aplicación del protocolo inicial fue que empezó a decantar toda la otra información que al día de hoy ya todos conocemos. Secretario, ¿ha habido reuniones con los estudiantes señalados por los estudiantes como autoridad educativa? Sí, como saben, una vez que se ponen a disposición del área de personal de la Secretaría, nosotros los ponemos en un área en donde están disponibles para que la autoridad los pueda entrevistar, para que ellos puedan deshogar las diligencias de carácter de la investigación correspondiente y esto implica que hablen con nuestras áreas jurídicas, con nuestra área administrativa y también que puedan atender las diligencias de las otras instancias de investigación. ¿Están realizando la reapertura del 15? Porque se supone que está cerrado, ¿no? Está cerrado actualmente las instalaciones hasta que no se agoten las investigaciones correspondientes por parte del órgano investigador, que como saben, por ser un área sujeta a la investigación, estamos cuidando la parte también de que no haya manipulación de objetos, etc. Cualquier indicio que el órgano investigador considere. Una vez que ellos nos digan que agotaron la parte de la revisión física del inmueble, nosotros vamos a proceder a reactivar las actividades normales en el prescolar. Ricardo Macro, maestro del sindicato del SESITE.